Lógicamente siempre hay voces, ¿no? Porque el presidente Leónel Fernández, todo el mundo sabe aquí, es el líder nacional, podríamos decir, a falta de Peña Gómez, a falta del doctor Joaquín Balaguer, se perfila el doctor Leónel Fernández y al árbol que da fruto es que se le tira piedra, por eso tú oyes tantas voces disidentes, pero el pueblo dominicano está consciente de que la mejor opción que tenemos para el 2016 es el compañero Leónel Fernández. No, de ninguna manera, el partido de la liberación dominicana se ha caracterizado por ser el partido más organizado que tenemos, ¿no? Y además cualquiera de los dos sería una buena opción, cualquiera de los dos garantizaría el triunfo del partido de la liberación dominicana, cualquiera de los dos. Lógicamente hay algunos inconvenientes para que el compañero Danilo Medina, que ha hecho un excelente gobierno, yo diría que el mejor que ha pasado por nuestro país, pueda aspirar nueva vez, a menos de que no se pueda solucionar esos inconvenientes. Pero tenemos al doctor Leónel Fernández, que con él aseguraríamos, garantizaríamos el triunfo.